Hay juegos que quizás mucha gente no conozca pero no se deben dejar en olvido El caso de ellos es este Teodoro no sabe volar de Retroworks Un juegazo para Spectrum y para Amstrad Que en este caso vale, en versión Amstrad ¡Vamos a verlo! Bueno pues vamos a ver este Teodoro no sabe volar Y ya sabéis, pues hacemos el cut característico en Amstrad Y nada, 2013 Noteworks y Dimension Z Así que rum, comillas, disc Ahí está, ya sabéis que la Z es porque tengo el teclado El joystick mapeado en el teclado Y nada, como es versión disco pues tenemos dos opciones O bien podemos jugar con O bien podemos jugar con En castellano o en inglés Así que sin más Música muy bonita Muy chula Aquí va la pantalla de carga Dimension Z, Retro Video Games World 2013, Retroworks Y nada La pantalla de carga de Datman Chulísima Basada en la educación de De Baganti Paco Y nada, con los compañeros de la programación de Zilox Z80 Y de Wizz en la música Con gráficos de Datman Y... ¡Comenzamos! Vale, de momento se nos presenta esta intro En la que más o menos básicamente nos explica Que el castillo de Teodoro era el bufón Porque él quería ser soldado Pero no podía volar Así que como no lo sabía pues Se tenía que informar con su soldado Hubo una invasión y... Hubo una invasión y... Alguien tenía que dar la alarma Entender la alarma Y milagrosamente Teodoro fue el que sobrevivió Y ya sabéis pues Con las limitaciones que tiene Pues tendrá que ser el encargado de... De descender el alarma Así que... Comenzamos Fijaos, lo primero que me llama la atención Lo primero que me llamó la atención Me llama y me llamará Es la música Me encanta Esa música me trae mucho recuerdo A la mazmorra de los celdas ¿Por qué? Pues no sé No sé si estará inspirado en ello o no Pero a mí eso es lo que me viene a la cabeza Aparte que es una... Música preciosa Y relajante Estos juegos es... Como ya pasaron otros juegos de... De Retroworks Ya lo dijera Es uno de los juegos que te da paz Pero este te lo da por momentos Hay veces que... Que cuando te matan Te da mala leche Pero... ¿Por qué? Porque el juego tiene unas colisiones justas Pero agresivas Vale Si no te tocan no vas a morir Pero como te rocen mueres O sea que... No te... No te permite nada No es como pudiera ser... Eh... Vamos recogiendo monedas Y... Y tendremos que ir recogiendo también llaves Y... Y habilidades Ahí hemos recogido una habilidad Que es la de aumento de salto Para Teodoro Y... Pues aquí nos disponemos a coger El segundo aumento de salto Vale Aquí esto Esta pantalla Me costó horrores Vale Aquí entramos por el transportador Y... 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 Pues no se si tenía que haber entrado La verdad Vale Así vamos a tirar por aquí Vamos a buscar la llave amarilla Tintín Fijaos Gráficamente Eh... Gran trabajo de Darman Como está muy chulo Aquí hay una puerta Fijaos Justo a la derecha de Teodoro Tenemos una puerta Que... Son... Son transportadores Ojo aquí Que aquí Si saltas mucho Y los pinchos Y aquí tenemos La... La llave amarilla Que comentaba Fijaos Por donde pasa el malo Eh No nos mata Pero si nos roza Al saco Entonces vamos a volver Por aquí Chulísimo Que he variado Que he colorido todo Quizá tiene un área De juego Pequenita Pero para nada No lo veo como un pero Y aquí vamos a ir A por el Candado Con la llave Usando la llave En su candado Hay cuatro llaves Para cuatro candados Diferentes Eh... Liberaremos unas cadenas En este caso Con esta llave Pues liberaríamos Las cadenas amarillas Todo claro Todo con el fin de Con el fin De ir Pero vamos a ver Aquí está el candado Has abierto el candado Amarillo Ahora las cadenas Están abiertas Pues Genial Vámonos Si nos llegamos A tirar por otro sitio Es una vida menos Porque caeríamos Directamente al A la guilla Voy a descuidar Ni un momento Te descuidas un poco Y Una mosca Que me está molestando Eh No, es un achac Fijaos Lo tengo detrás Que cabrona Vale Vamos a volver Para arriba Y vamos a usar el No Eso puede correr Como corras Estás perdido Quiero reconocer Que este juego Al principio Cuando lo jugué No me Terminó de convencer ¿Por qué? Pues muy fácil ¿Por qué? Oh Porque las instrucciones No Me ponían muchas historias Muchas cosas De gancho De De Un golpe Que pega Teodoro No sé Cosas así Y eso no Yo no lo veía Por ningún lado Pero claro Son habilidades Que vas adquiriendo A lo largo del juego Yo O no me las leí entera Las instrucciones O no O no me las quise leer Y ya claro Cuando ya ves que esto es Supongo que el fuego Uff Me sonaba Me sonaba Ya hace tiempo Que no juego La verdad Y No me acuerdo de todo También digo que Antes me llegaría Bastante más lejos Que ahora Segurísimo Vale Espero que se vayan Los fuegos Y nosotros A lo nuestro Por aquí vamos Vale Vale Y vale El salto Puedes corregirlo Cuando vas Hacia arriba Cuando vas hacia abajo No puedes Vale Esta si me acuerdo Que este Para ahorrarnos Un saltito A ver si soy capaz De dejarlo apurado Ahí está Para ahorrarnos Un saltito Pues nos metemos Para allí Este fuego Tiene mala leche Porque fijaos Que cuando crees Que se va a quitar Aparece otra vez Y mirad Allí hay Cadenas verdes Cadenas rojas Cadenas azules Pues bien Había una amarilla Justo delante Que Que se ya no está Gracias a Haber cogido la llave Y haber cogido la Haberla introducido En el candado Como se puede decir Que es una No había aventura En toda regla Recolección de objetos Búsqueda Ahí estamos Por aquí Y fuegos Por todas partes Yo creo que este No me va a dar Cuando pase Pues saltaremos Fijaos Que va Súper ajustado Vale 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 Aquí tenemos Cadenas verdes Cadenas Yo ya no me acuerdo Exactamente El recorrido Pero Haremos lo que podamos Pues la mosca Me va a dar el día Ajá Yo la verdad Es que no me acuerdo Si era por aquí O no Vamos a tirar Por otro sitio Los miras No hemos avanzado Nada Vale Ah que me he matado Hostia Que sale un fuego Ah no me acuerdo Me he matado dos veces El mismo Genial Retroworks Genial Difícil Pero adictivo Está muy bien Ya digo Las condiciones son Muy agresivas Pero son justas No puedo ponerlo Como pero Simplemente que Es que juegue Eso tiene que currar bastante He visto que hay gente Que se lo ha pasado Y con lo cual Se demuestra Que el juego no es imposible Y es muy bonito Tiene un final Muy bonito también Y nada Ya sabéis También para Spectrum Y de nuevo Dar las gracias Ya si este juego Os tenía de dar las gracias Hace 8 o 9 años No ahora Pero bueno Mejor tarde que nunca Y poco más Ya sabéis Podéis descargarlo Desde la página De los autores Que tienen trabajos Muy buenos Y cositas nuevas Que tenéis ahora en breve Como los amores de Romilda Para el CPC Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Pues ya sabéis Suscribíos Dale al like Comentad lo que os apetezca Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo para todos